La matriz de loba, patrón bendito, haz que mi tambora, suena a morir. Esta de fiesta en tu pueblo, alegre yo estoy también, que tan alegres los viejos, mi dios de mi mujer. La matriz de loba, patrón bendito, haz que mi tambora, suena a morir. La matriz de loba, patrón bendito, haz que mi tambora, suena a morir. Esta de fiesta en tu pueblo, alegre yo estoy también, que tan alegres los viejos, mi dios de mi tambora, suena a morir. La matriz de loba, patrón bendito, haz que mi tambora, suena a morir. La matriz de loba, patrón bendito, haz que mi tambora, suena a morir. Homenaje más que sirvo, el control de despedida Hoy está con Dios un grito, con nosotros a las matines La patina de loba, patrón bendito Haciendo en la zona, puede más bonita También cuida Nicanor, cúblas del pueblo lojano Los técnicos son de autor, te pido de bien cuidados La patina de loba, patrón bendito Haciendo en la zona, puede más bonita Mi tambor es muy sagrada, la consagro San Martín Santana la Candelaria y el santo San Joaquín La patina de loba, patrón bendito Haciendo en la zona, puede más bonita Lleva parte en tu caballo a los que idóna tras la guerra Que tembren rotas y aguas, que le den vida a mi tierra La patina de loba, patrón bendito Haciendo en la zona, puede más bonita Un repito de tamborero, tengo menos de al patrón Con mi mamara, tu perro, en nombre de mi potrón La patina de loba, patrón bendito Haciendo en la zona, puede más bonita La patina de loba, patrón bendito Haciendo en la zona, puede más bonita La patina de loba, patrón bendito Haciendo en la zona, puede más bonita Gracias